A ver, pero les quiero compartir esta información. La empresa francesa NAB Blue concluyó, la empresa francesa NAB Blue la contrató el gobierno federal, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo la sugerencia del ingeniero Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, para que esta empresa especialista en navegación aérea hiciera el estudio para determinar la factibilidad del aeropuerto de Santa Lucía. Bueno, esta empresa que contrató el gobierno de México ya concluyó que la operación de los aeropuertos de Toluca y el aeropuerto que está en construcción en el Estado de México, el de Santa Lucía, sí es posible. Pero, para eso se va a requerir, dice el estudio, un rediseño significativo del espacio aéreo. De acuerdo con el estudio publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional y esta firma, NAB Blue, que es filial de Airbus, se concluye que será necesario utilizar el sistema PBN, que es un instrumento que permite tener como mayor precisión la trayectoria de las aeronaves. Dice el estudio, el uso significativo de los aeropuertos de Toluca y Santa Lucía son posibles, pero requerirán de un rediseño grande del espacio aéreo utilizando el PBN. En el estudio de aeronavegabilidad, NAB Blue también asegura que la construcción de Santa Lucía y su operación simultánea con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México requiere cambios en la estrategia del espacio aéreo para ser eficiente. Es decir, ¿qué está anunciando NAB Blue? Bueno, pues está anunciando que sí es posible que operen de manera simultánea Toluca, Ciudad de México y Santa Lucía, pero se va a tener que reestructurar todo el espacio aéreo del centro del país para que esto pueda ser. Y además, se tendrá que implementar un instrumental específico para garantizar que efectivamente los aviones vuelen, despeguen y aterricen con seguridad, que es justo lo que se le ha cuestionado al proyecto de Santa Lucía. En el pasado mes de octubre, cuando era gobierno electo todavía y Javier Jiménez Espriu no era secretario de Comunicaciones y Transportes oficialmente, pero se decía pues que lo iba a hacer. Y una de sus primeras decisiones e intervenciones fue justamente el sustentar y defender el proyecto de Santa Lucía para argumentar el por qué había que cancelar el aeropuerto de Texcoco. Y una de las cosas que dijo Javier Jiménez Espriu era que Santa Lucía iba a poder operar con sus dos pistas de manera simultánea. Y siempre hay un testimonio, las benditas redes sociales. Vamos a escuchar a Javier Jiménez Espriu. Es la voz de Javier Jiménez Espriu explicando lo que acabo de comentarles. En el estudio se señala que esta confirmación, como ya lo habíamos dicho también antes, debe ser complementada con una evaluación amplia de otros elementos claves sobre aspectos económicos, la conectividad, la infraestructura a desarrollar y los sistemas de control del tráfico aéreo, así como la preparación de los controladores. El estudio ratifica, por tanto, la viabilidad de las operaciones simultáneas entre ambos aeropuertos. Bueno, clarísimo, ¿no? Javier Jiménez Espriu diciendo Santa Lucía va a operar sin problemas, es factible que operen sus dos pistas. Bueno, se publica el día de hoy también un documento, lo publica la Secretaría de la Defensa Nacional. Es otro estudio que realizó el grupo Aeropuertos de París Ingeniería, que es la empresa contratada para realizar el plan maestro de Santa Lucía. Ahora, ¿qué dice este estudio? Bueno, dice que la pista 1 de Santa Lucía solo se podrá utilizar para despegues una vez que esté construida la pista 3. Cuando esté lista construida la pista 3, esta solamente va a ser utilizada para aterrizajes. Es decir, Santa Lucía, dice el plan maestro, bueno, dice esta empresa, Grupo Aeropuertos de París Ingeniería, que contrató el gobierno, Santa Lucía no va a poder operar sus dos pistas de manera simultánea. No va a poder hacer lo que actualmente hace el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el viejito, pues, el Benito Juárez, que tiene dos pistas y las opera de manera simultánea. ¿Sí? Eso no lo va a poder hacer Santa Lucía, dice este estudio. La pista 3 se diseñará únicamente para operaciones de aterrizaje, por lo tanto, su longitud debe determinarse en función de la distancia de aterrizaje requeridos por los aeronaves que vayan a operar en la pista. La obra que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador para aliviar el problema de la saturación de tráfico aéreo no va a poder funcionar al 100% según este estudio. Falta saber si es porque los aviones no se repelen o por si el cerro que está ahí, que no calcularon. Eso no lo dice el estudio hasta ahora. Pero me lo habían preguntado, eso es lo que dice el estudio, estoy citando el estudio, no es mi opinión. Lo publica hoy la Secretaría de la Defensa Nacional. Falta, claro, que la SCT fije postura sobre este asunto que, vaya, que va a generar polémica. ¡Gracias! ¡Gracias!